¿Entonces iremos directo ahí? Ajá. Oigan, ¿qué sienten de ver a Gibson de dos años? ¿Es a quien veremos hoy? ¿Dos años? Ajá. ¿Has trabajado con niños antes? Ajá. Sí. ¿Bebes? Sí. A mí no me inquieta ver a los niños. Los niños no tienen filtros, la información es honesta. Si funciona, te dicen, y si no, te lo dicen igual. Quizá logre ayudar o no, la edad no es un factor. Por alguna razón dejó de crecer y no sé si pueda ayudar en eso. Y tiene dolores en coyunturas y cosas así, y continúa. Y ojalá pueda ayudar, al menos a aliviar eso, creo. ¿Tiene dolor todo el tiempo? Creo que sí. Nunca lo vi trabajar con nadie, tal vez menor de 15. No resisto que... Son las emociones. Creo que a mí no me gusta ver a inocentes, a... Y personas que... Sí, entre más jóvenes es más difícil ver, porque es más inocente. Y... Y es... Es emotiva la vida de las personas. Yo estoy en medio viendo y experimento lo que viven y... En realidad es duro ver. Sí. Ojalá que pueda aliviar el dolor hoy. Sí. Y luego al tiempo veré si impactó en su crecimiento. Claro. Dos años de edad. ¿Qué pasa, Bubba? ¿Te duele? Sí. ¿Te sientes mal? Tranquilo. Estamos aquí, en la oficina del doctor. Gibson no se siente bien. Vamos a ver qué pasa con él. Mi nombre es Heather Bertel y soy madre de Gibson. Él tiene hiperplasia suprarrenal congénita. La hiperplasia congénita es un término que indica que su cuerpo no produce cortisol y que tampoco produce sal. Es un desorden genético. Las suprarrenales producen cortisol y el cortisol se libera en el cuerpo y controla el estrés y enfermedades. Pero Gibson no lo produce. Fue diagnosticado al cumplir seis días. Y lo descubrimos por una crisis adrenal, una crisis total. Él al instante tuvo paro cardíaco y lo reanimaron. Pues cuando lo revivieron, se había ido. Su cuerpo pierde sal. Si está muy baja, se eleva su potasio. Y tendría una conmoción, pero hay señales en la crisis adrenal. Como ahora noto en su cara, está muy rara. Y para mí es que necesita sal. Ven por sal y vuelve, ¿sí? Sí, por sal. Ahora vuelves. Lo sé, lo sé. Lo quieres, pero debes, buba. ¿Debes? Sí, solo un poco, solo un poco. Los doctores no aseguran su futuro, porque es muy raro. No hay mucha investigación. Tu lengua. Ahora di, la necesitas. ¿Te sientes mejor? Sí. Sí, muy bien. Tu lengua. Ser hermana de alguien enfermo debe ser muy duro. Porque ella lo ve. Avery dice que teme que él muera. ¿Te preocupas por él? Sí. Me preocupa. ¿Y te dan... ¿Te dan nervios? ¿Nervios? ¿Quieres que esté a salvo? Sí. ¿Sí? ¿Quieres? ¿Qué piensas hacer? Sí, no puedes hacerlo. Le voy a dar abrazos. Sí, ¿por qué? ¿Y mucho amor? Y cuidarlo. Así nadie se lo lleva, porque es mi mejor amigo. Cuando cumplió un año, se detuvo su crecimiento. Se le detectó otra enfermedad. Deficiencia de la hormona del crecimiento y empezó con inyecciones de hormonas. Una inyección diario antes de dormir. ¿Quieres inyección? No. ¿Por qué no? No quiero crecer más. ¿No quieres ser grande? No. ¿Por qué? ¿Sabes que crecerás cuando te la pongas? Sí. ¿No te gustan? No. Lo sé, Bubba. No. El peor momento es sujetarlo y que grite de dolor. Es un paro al corazón. No te mueres, pero te parte el corazón, que a él a veces lo abrazo para calmarlo y se desploma llorando y gritando. Mami, ven, papi, ven. Y va de aquí para allá. Es como caer del cielo esperando para estrellarte. El dolor de estómago y pierna es importante porque sus coyunturas son más pequeñas que el promedio. Y si te fijas al empujar eso, él se esfuerza y no es solo crecer. Eso no nos importa comparado con eso, ¿sí? Comparado a su corazón y a todas sus funciones, pero bueno, es duro. ¿Estás cansado? Cariño. No le gustan las siestas y sería una suerte si duerme dos horas. A veces si se despierta a medianoche, ya no se vuelve a dormir. Al dormir se mueve mucho, buscando una postura cómoda. Creemos que los huesos le duelen. Gibson sufre de migrañas al punto de no funcionar, se marea. ¿Estás bien? No, me duele atrás. ¿Atrás? Sí. ¿Tu espalda o tu cabeza? Solo mi cabeza. Si has tenido migrañas, sabes lo que es. Imagina a un niño. Aún de pequeño, tenía fuertes dolores y nos avisaba. Él lloraba, lloraba y lloraba. ¿Quieres medicina o no, corazón? Estoy bien. ¿Seguro? Lo curioso de Gibson es que su cuerpo no recibe bien el medicamento genérico. Los doctores no saben por qué... Ah, es que no está funcionando. ¿Qué tienes, Gibson? Medicina. ¿Medicina? Sí. ¿Me puedes enseñar tu medicina? Sí. Es nuestra rutina. Lo que hacemos con Gibson a las 12. ¿Y qué le daremos? Estos son esteroides. Le reponen sus glándulas subadrenales. ¿Qué es eso? Básicamente está nuestra vida ahí. El estado de Gibson es súper raro. Que ya ni el seguro social e incapacidad no lo reconocen ya. Porque no hay tantos casos si él no tiene seguro de incapacidad. ¡Ay! Lo cual nos estresa mucho porque la hormona cuesta $4,000 dólares al mes. El seguro no lo seguirá cubriendo y pagaremos todo por fuera. Recuerdo cuando nos enteramos. El doctor nos entregó un panfleto y luego yo le dije, muy bien, ¿cuándo dejaré de pensar si mi hijo va a vivir? ¿Cuándo llegará el día? Mira. Ah, y dijo jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!